Oiga, pues son las 12 del día con 47 minutos, vamos a la línea telefónica, como siempre me da mucho gusto saludar a Oscar Cantón Cetina, diputado federal tabasqueño, que hace algunos días le informábamos sobre pues esta fórmula que representan tanto la figura de Rosalinda López Hernández y Oscar Cantón Cetina de gran trayectoria. De gran trayectoria los dos política y por supuesto, pues bueno, se dio a conocer y mucha gente ha tomado con beneplácito el hecho de que Oscar Cantón Cetina vaya en la segunda fórmula del Senado de la República para el Senado de la República por el Estado de Tabasco. Oscar Cantón, ¿cómo estás? Guso en saludarte, primero que nada, feliz 2024, te deseamos todo lo mejor y has iniciado el 2024 con el pie derecho. Muchísimas gracias Roberto, qué gusto escucharte, de verdad también te deseo a ti, a tu familia y a todo el gran equipo que nos vamos en reserva, a Ximena, a Álex, en que el 2024 era un año pleno de felicidad y sobre todo de mucha salud. Así que un abrazo muy fuerte y sí, ya estamos en estas notas encaminadas para la candidatura del Senado de la República. Oscar, pues ya te pronunciaste en tus redes sociales tan inmediato que te dieron a conocer la noticia, el resultado de ir por el Senado de la República en la segunda fórmula y lo tomaste con mucho beneplácito, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, que así lo comunicaste en tus redes sociales. Sí, Roberto, porque yo dije en primer lugar mi gratitud hacia Dios, que es el que hace posible las cosas, yo soy muy creyente. Y después mi gratitud al pueblo cabasqueño, que me hizo ganar una encuesta para estar en esa propuesta de Morena para el Senado de la República. Hay que recordar que la primera fórmula, la encabezada Rosalinda López Hernández, que fue acudicada a mujer. Y claro, ella es una mujer de muchos méritos y estoy muy contento de ir de compañero de fórmula de ella. Y a mí me toca encabezar la segunda fórmula, ¿verdad?, por haber ganado las correspondientes encuestas. Entonces, estamos listos para seguir sirviendo a la Tabasco desde el Poder Legislativo y aquí aumentar el alcance de servirle a todo el país, desde el Senado de la República, para consolidar la Cuarta Transformación a través también de un gobierno, estoy seguro, será el de Claudia Sheinbaum y continuar en esta transformación de Andrés Manuel López Obrador. Oscar Cantón, dime una cosa, todo este tiempo te has dedicado a la política. Me parece que estar en la Cámara Alta también es uno de los grandes privilegios en tu carrera y de estas grandes misiones que tiene todo un político por enaltecer su estado, por enaltecer su país. Y vaya que allí va a haber una misión que cumplir, muy importante, lo que se dice, ¿no? ¿Seguir trabajando por la Cuarta Transformación, Oscar? Sí, sí, estoy seguro que cada día lo que es el marco constitucional y de las leyes secundarias es fundamental para el desarrollo del país y una convivencia armónica de la sociedad. Entonces, el Senado de la República, en ser parte relevante del Congreso Mexicano, el Congreso Federal, tendrá una responsabilidad muy alta, como también la tiene la Cámara de Diputados Federal. Para mí también es un motivo de orgullo, Roberto, y lo digo, no presumiendo, lo digo con un profundo agradecimiento hacia el pueblo tabasqueño, porque esta es la tercera vez que si logramos el triunfo estaré en el Senado de la República, pero con voto mayoritario, no plurinominal. O sea, sería la tercera vez que ocupar un escaño en el Senado de la República por la decisión del pueblo tabasqueño, de sus mujeres, de sus hombres, y bueno, esto me da una satisfacción que no tienes idea lo grandote que es. Lo que tratas de decir, Oscar Cantón, que vas a seguir caminando. Sí, claro, claro, siempre he estado muy cerca a la gente, muy cerca a las comunidades, de sus colonias, de sus rancherías, de sus seguidos, y lo voy a seguir haciendo. Yo hasta el fin de mi vida estaré en la política de servicio, de platicar con la gente y de ayudar a la gente. Así que no me voy a cansar hasta que Dios me indique, párale ya. Claro, Oscar Cantón, la unidad de Tabasco es primordial, es esencial, y es uno de los pilares de la revolución de las conciencias y el humanismo mexicano, es decir, la esencia de la Cuarta Transformación. ¿Me permites hacer una pausa comercial, Oscar, y sigo platicando contigo, si te es posible, por favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. Muy bien, vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando con el diputado federal por Tabasco, Oscar Cantón Cetina. El día con 55 minutos, seguimos platicando con el diputado federal por el estado de Tabasco, Oscar Cantón Cetina, platicando sobre esta conformación de Morena que dio a conocer un proceso transparente, abierto y democrático en el cual se inscribieron 65 personas en 7 entidades, en donde hubo una valoración política y de la trayectoria de todos y todos los inscritos, de tal manera que Rosalinda López Hernández en la primera fórmula y en la segunda fórmula, Oscar Cantón Cetina. Le decía que es importante la unidad para Tabasco y Tabasco se ha convertido en uno de los pilares de la revolución de las conciencias y el humanismo y, por supuesto, también de la esencia y de la defensa de la Cuarta Transformación, Oscar. Sí, claro, Roberto, porque recordemos que la cuna, en la génesis de la Cuarta Transformación será precisamente en tierras tabasqueñas. Esa lucha social, histórica ya de Andrés Manuel López Obrador y de miles de mujeres y de hombres tabasqueños. Entonces, ahora tenemos nosotros que seguir marcando el camino y estoy seguro que esa es una tarea fundamental que ya está desarrollando Javier May Rodríguez como coordinador de estos comités de la Cuarta Transformación en Tabasco y también empujando en todo a Claudia Sheinbaum para que en el país haya esa corriente que vamos a llamarle que tabasqueñice, con ese ejemplo de la Cuarta Transformación a toda la República. Yo estoy seguro que en Tabasco vamos a seguir dando muestras de una gran unidad y de una gran decisión histórica de que ese movimiento continúe adelante y que sirva en beneficio de los millones de mexicanos. Oscar, qué gusto saludarte. Habla Jimena Escalante. Jimena, un abrazote. Igualmente, Oscar. Mi pregunta es la siguiente. Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional te diera a conocer como segunda fórmula, como diputado federal de la segunda fórmula, ¿cuál fue tu sentir en ese momento y cuál fue el sentir de todos los que te rodean, de todas esas personas cercanas a ti, Oscar? Fíjate que de una gran alegría porque teníamos una lucha y tenemos de muchos años y no solo de Oscar Cantón Cretina, sino de verdad gente en todos los municipios, en las comunidades. Y entonces había que habría una oportunidad a través de la charla coordinada del Senado de la República para seguir ayudando a este combate a la pobreza, a la desigualdad, a la marginación, a la ignorancia, a todas estas injusticias que hay en Tabasco. Entonces yo, mi corazón se llenó de esta gran alegría e inmediatamente recibí centenadas de mensajes, de llamadas, de muestras, de apoyo y comprometiéndose a que nuestra lucha es por Tabasco y por su gente. Así que todavía sigo remontante alegría aquí. Qué bueno, qué bueno, nos da mucho gusto. Oscar, quiero remitirme al documento del 11 de enero en donde se habla que ustedes van a acompañar a Claudia Sheinbaum y representarán al movimiento de transformación para concretar el Plan C. ¿Ya sabes cuál es el Plan C, Oscar? Sí, el Plan C es el que definió el presidente López Obrador de ganar el Congreso General, las Cámaras de Senadores y la Cámara de Diputados Generales por lo menos con dos terceras partes de sus miembros. Es decir, para tener una mayoría calificada que nos pueda permitir con nuestros aliados partidos las reformas constitucionales, porque se requieren dos terceras partes de los diputados generales de la República para modificar la Constitución. Y ya el presidente López Obrador ha anunciado un paquete de reformas constitucionales que son necesarias, indispensables para consolidar esta cuarta transformación. Muy bien. Oscar, quisiera saber si has platicado en estos días con Rosalinda López Hernández y si lo has hecho, ¿qué es lo que han comentado? Solamente a través de mensajes he tenido comunicación con Rosalinda. Somos muy amigos, yo la respeto mucho, la admiro en su trabajo profesional como persona y estoy muy contento de ser, justo con ella, fórmula para el Senado de la República. Ella también ya tiene una gran experiencia legislativa, diputada local, diputada senadora de la República. Por lo tanto, confiamos que sumando nuestras experiencias, podamos representar con toda dignidad y con mucha decisión a los intereses de Tabasco y la defensa de la República. Muy bien. Oscar, en otros temas, hoy el vocero de Javier May Fernando Vázquez Rosas hizo una declaración muy interesante, mencionaba a los medios de comunicación que en Coahuila el PAN y el PRI hicieron un pacto electoral mafioso para repartirse a alcaldías, notarías y hasta el Instituto de Transparencia. Y ahora que viene a Tabasco, se le exige a Xochitl Galvez diga cuál fue el pacto mafioso y de corrupción del PAN, PRD y PRI. ¿Tú qué opinas al respecto, Oscar? Yo lo que estoy seguro es que lamentablemente para la democracia mexicana cada día es más desparado el interés que tiene este frente que se ha armado y que tiene como aspirante presidencial a Xochitl en que su interés es nada más buscar privilegios, buscar intereses personales y satisfacer vanidades y egoísmos también de grupos y de propios partidos de sus dirigentes. Entonces, ya esto el pueblo de México lo conoce muy bien. Hay que recordar que muchos años atrás, Andrés Manuel López, jurado, cautizó eso del PRIAN y significaba de que todas esas malas prácticas que iban en contra de una democracia se estaban ejecutando. Y ahora simplemente hay el descaro total de cómo se negocian sus posiciones y que no importa el voto popular, no importa las carreras políticas de mujeres o de hombres. Así que Xochitl tiene mucho que decir porque si representa esos intereses, estoy seguro que nunca será atractivo para el voto de los tabasqueños y tampoco los mexicanos. Muy bien, pues entonces estará el día de mañana aquí en Tabasco a ver cómo salen las cosas. Oscar, lo que sí es que es muy seguro, independientemente de la decisión de seguir caminando, Oscar Cantón Cetina, que Rosalinda López Hernández y Oscar Cantón Cetina van a ser senadores de la República. Primero Dios, y con el voto de la gente, por supuesto, que sí, tenemos un trabajo realizado, pero lo seguiremos haciendo. Y hay que entender que Tabasco tiene una clara conciencia revolucionaria, liberal, transformadora, y que por eso ha empujado tanto el proyecto de la 4T. Así que, con un marco de unidad y de respeto a lo que es el tabasqueño, la tabasqueña, estoy seguro que Morena saldrá con el triunfo en todo, en todo Tabasco, en todos los puestos que estarán en discusión electoral el próximo junio, ya en cuatro meses. Sí, Oscar, sabes, es que lo digo así porque pues tendría que pasar algo extraordinario, ¿no?, para que no pudieran serlo, ¿no?, o para que no llegara Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, o que no llegara Javier May como gobierno al estado de Tabasco. Todas las preferencias les favorecen, ¿no?, y entonces esa participación que se prevé de 95 millones de mexicanos y mexicanas para la jornada electoral histórica que habrá de festejarse el 2 de junio del 2024 de este año, Oscar, pues me parece que pues tendría que pasar algo sumamente extraordinario, por lo cual ya se les considera, ¿no?, que ustedes ya son senadores. Pues sí, tiene razón, en función de que todas las encuestas, todas las tendencias, hasta los propios contrarios para acabar pronto, reconocen que van muy abajo y que, bueno, tienen que hacer, o que están tratando de hacer cosas, como dice usted, extraordinarias, para que puedan lograr este punto. Yo no lo veo posible, yo veo que hay un gran vencedor en la elección de junio, que será el pueblo de Tabasco y el pueblo de México en su beneficio, por supuesto. Claro, ayer, fíjate, con respecto a Tabasco, dábamos a conocer, pues, un levantamiento demoscópico en donde Javier May está arriba con el 69.8%, seguido de Juan Manuel Fósil Pérez con el 5.5%, y después 4.2% marinés de la fuente de Actuca. Entonces, muy, muy por encima de los demás, digamos, adversarios políticos electorales. Sí, totalmente, contundente, arrasador, diría yo. Y así es como es la decisión de Tabasco, y yo espero que sigamos trabajando en todo el país para que así sea en torno a Claudia Sheinbaum también, en todo el país. Ese es el camino de la 4T, el camino que el pueblo fortalece día con día. Muy bien. Oscar, en esos momentos, ¿qué estás haciendo? Estoy en la Ciudad de México porque vamos a tener una reunión pasado mañana en el cierre de pre-campaña de lo que es nuestro presidente presidente, el creador Sheinbaum, y estoy participando en esta organización. Pero ya inmediato regresaré a Tabasco porque, bueno, aunque ya va a ser la etapa de la pre-campaña, vamos a preparar ya todo en acuerdo con la coordinación del partido para iniciar la campaña formal el primero de marzo, que será marzo, abril y mayo. Muy bien, pues te esperamos aquí cuando regreses a Tabasco, hoy seguimos platicando. Mientras tanto, pues bueno, tú feliz y contento, otros tantos se van a esperar hasta marzo, Oscar, y están muy nerviosos, y algunos ya dieron el salto a otros partidos como Movimiento Ciudadano, por ejemplo en el caso de Paraíso, y otros que están ahí cocinándose, al menos, al menos tú ya la libraste. Sí, y muy convencido de que Morena es una opción que llevará justicia, desarrollo, igualdad a Tabasco, y que tenemos que seguir empujando, de verdad, la candidatura de Javier May y de Claudia Sheinbaum. Así que ahí estamos en este camino, y te doy las gracias, Roberto, por esta oportunidad. Por cierto, Oscar, antes de terminar, no quisiera que se quedara una pregunta al aire de Jimena Escalante. Jimena, por favor. Hola, Oscar, una pregunta. Cuando fuiste nombrado al Senado y mencionaste que se hizo justicia, al escuchar tu sentir, siempre has comentado que no te gustan de ninguna manera las injusticias. ¿Cuál es la problemática que más te concierne? ¿Cuál sería tu línea de trabajo en el Senado, Oscar? Yo estoy seguro que tenemos que ver mucho el trabajo acerca de lo que es la justicia en el país. La justicia, me refiero al sistema judicial, por eso la reforma a todo lo que es el poder judicial federal, la elección de ministros, de jueces, de magistrados, pero también lo referente a la inseguridad. Esa es el cáncer de México. Entre todos tenemos que luchar para que se pueda dar, ya con seguridad, se pueda dar el desarrollo que trae educación, que trae salud. Así que hay que trabajar mucho por la seguridad pública y hay que trabajar mucho porque haya justicia en este país. Muy bien, pues, Oscar, interesante, interesante los ejes, los ejes que tienes muy presentes para seguir enalteciendo el trabajo de Tabasco de México y, por supuesto, de tu propia persona como político profesional que eres. Te agradezco mucho esta intervención, este diálogo, estas reflexiones, y pronto nos veremos aquí en cabina, Oscar. Claro que sí, de verdad, mucho gusto, mucho gusto a todos y felicidades. Igualmente, igualmente para ti, muchas felicidades. Mucho éxito. De forma reiterada y que tengas buena tarde. Hasta pronto.